ÉPICAS BATALLAS DE RAP DEL FRIQUISMO GOKU CONTRA NARUTO Me llamo Naruto y aunque haya tenido una enfancia muy dura te jodo Estoy en la cima del mundo pero antes estaba en el lodo Dime cuantas veces te han tenido que resucitar y a mi Ninguna que pueda recordar Tienes una cola la verdad un tanto rara Te ha entrenado un pervertido que vive en una playa Creo que contra un ninja no ganas una batalla Pues solo eres fuerza bruta de inteligencia nada Preparo mi clon no te jodes dispuesto pa hacerte un bukake Tu seré muy simple te digo que no vas a ver ni de donde te viene mi ataque Eres un idiota que mató a su abuelo el padre y marido del año desde luego Prepárate para luchar contra Goku ganarme es difícil como hace Sudoku Te voy a deformar tanto la cara que tendrás que usar la mascara de Haku ¿Piensas vencerme tu? ¿Bigotitos? ¿Pelo de piña? He visto mejores combates en nikas y jutsus en las tortugas ninja ¿Y tu hablas de maestros salidos? ¿Olvidaste a Kakashi kiraya? Ni tu ni ese par de degenerados llegais a la suela de este fiero saya ¿Como quieres que esto sea un combate de verdad? A ver si utilizas tu chakra pa pasar la pubertad Si me convierto en ozaru destruyo con hojas con un golpe demoledor Mejor que te ocultes como tu bella si no quieres sentir lo que es el terror Oye que cuta Naruto porque soy el puto me violo de todo luchador Vaya marrón pierdes cabrón llúpame las bolas de dracón Mejor no vayas de valiente Eres demasiado inocente Supongo que atacas de frente Tranquilo mi jutsu te deje consciente Puede contigo incluir su ginata No meta la pata cretiéndote rey Voy a ser jocase no habrá quien me pare Pronto todo lo veréis Yo pelo de piña claro Mejor no mire tu peinado Me parece caso de peinarse No le encuentro su significado Te lo dejo claro Están hartos de revivirte Por eso mas vale que tu me supliques hoy Te toca rendirte Oye mejor cállate ya Pretendo hacerte despegar La base de un gran kamehameha A través de vía rectal Fukasaku debió cometer algún fallo Al haberte entrenado así Porque si tu realmente fueras sabio Evitarías combatir contra mi Yo he sido un ídolo de toda infancia Sin pertinencia te va a salir cara No me ferías no que compartieras con brol Y uno de los pendientes votara Voy a destrozarte justo con mi sopa en Ainata Mejor que corras Que seas un shuriki no me importa nada Porque si hubies mi zorra Yo no necesito la fuerza para darlo en esa paliza Aún me ha bien raro que Dino flechado es un ave notriza Voy a sentarme victorioso sobre tu cadáver Mientras lo celebro comiendo un tazón de rame Perdona mis palabras espero no haber molestado Me da miedo que Grilin venga a pegarme moseado Tus amigos no sirven más que un saco de boxeo Tú lánzame tu gi que yo lo cojo y lo pateo Mi rabo es más potente que tus nueve colas juntas Tengo fuerza Kaioken desde la base hasta la punta Yo sé que ya te barruntas que perderás contra mi Tu nivel de idiotez es de más de nueve mil Levante sus manos hermanos hermanas Que voy a lanzar una Genki dama Esquire el camino del ninja de este pequeñini Y lo mande de vuelta a la cama Eres más débil que el jodido chino Sentir mis golpes será tu destino Y ahora te puedes ir yendo a la mierda por cualquiera de tus seis caminos ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Tú decide! ¡Epicaz batalla de rap del friquismo!